El único medio a nivel nacional reportando en estos momentos imágenes en exclusiva de la llegada de los fuertes operativos que se ha realizado en la zona rural de la ciudad de Siguatepeque, exactamente en Las Delicias, San José de Comayagua. Tres personas capturadas, los nombres de los detenidos Juan Inestrosa, José Reinaldo Castillo y Carlos Amador Cruz, supuestos integrantes de la banda de los Inestrosa, a los cuales se les han decomisado una gran cantidad de municiones para armas de fuego tipo escopeta, revólver y 9 milímetros. Tenemos también aproximadamente unas cuatro armas de fuego que les han sido decomisadas a estas personas. Las autoridades involucradas son el primer batallón de ingenieros de Siguatepeque, Policía Militar del quinto batallón de PID de Siguatepeque y Comayagua y la Policía Nacional Preventiva también de todo el departamento de Comayagua. En estos momentos ya están haciendo las inspecciones de lo decomisado y el jefe de la Policía Nacional Preventiva a nivel departamental también ya está en Siguatepeque. Preliminarmente es la información que tenemos, abogado Pablo Gerardo Matamoros, más adelante información completa con entrevistas sobre estos fuertes operativos en la ciudad de Siguatepeque y la zona rural.